Hola, hola. Bienvenidos a una nueva aventura. Andamos en el Parque Nacional de Joshua Tree, en un valle bien bonito que encontramos. Está muy, muy bonito el día. No está tan caliente, pero miren, cochi. Esa es nuestra nueva compañera. Se cayó en el hoyo. Se llama Nala. La nombramos Nala, la perrita. Es una cachorrita de un mes y medio. La queremos entrenar para que ande con nosotros, acá en el desierto. Bueno, ahí está. Pues miren, qué hermoso está el desierto. Los ocotillos reverdecieron, las gobernadoras. Todo está empezando a reverdecer. Nala, Nala, ya quiere brazos. Nala, vente, Nala. Nala, ya no te voy a ver. Nala, preséntate. Hola, soy Nala. Es Nala. Nala, lista para las aventuras. Y ya se echó su buena carrera. No, 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 no. Interminable el desierto. Vamos a ver las espinas. Tienen como más de 2 pulgadas las espinas. Súper grandísimas. Ay, esta tiene como 3, 4 pulgadas. Sí. Mira, 3 pulgadas. Sí, 3 pulgadas. Grandísimas están. Y es un puño. Son muchas. Parece como si fuera un coral, ¿verdad? Como los corales que se van creciendo. Sí, anda. Hoy los pajaritos. Pues no hay mucho, no hay mucho que mirar en este valle donde nos metimos. Hay muchas, hay muchas, hay mucha gobernadora y es todo lo que hay. A pesar de que andamos en Joshua Tree, no hemos encontrado ningún árbol Josué. Están secas. Están secas. Sí, todos estos se alcanzaron a secar con el... Se murieron, mira. Con la sequía. El... Aquellas sí retoñaron, regresaron. Mira, está vacía por dentro. Estos ya no regresaron. De dónde se fueron, mira. A ver, muéstrame las espinas. No está chiquita esta. Ya te muestro la más extraña. Ok. Guau. Una... Pues con estas imágenes nos despedimos de esta pequeña aventura. Ya no los... No les entró... Ya no les enseñamos más a Nala porque ya se durmió. Cayó rendida de tanto correr. Y como está... Ay, hay otro. Como está bebecita, pues no aguantó mucho. Aquí hay otro nido. Parece nido. Mira nada más. ¿Cuántas? Y esas están verdes. Guau. Qué hermosura de plantas. Claro, de lejos porque las espinas están muy peligrosas. Guau. Guau. Tracé. Gracias.